Sí, nosotros, la verdad que hace un mes y medio que venimos sufriendo robos en la cancha, este es el quinto, la primera vez quisieron abrir los vestuarios, no pudieron, la segunda vez entraron, rompieron los baños de los vestuarios inferiores, robaron los formadores de la bomba, la tercera vez nos robaron los cables de una columna, la cuarta vez se robaron dos perfiles de sede de 12 metros y ahora nos robaron los cables de tres columnas. Sinceramente es muy emocionante porque todo lo que se hace en el club se hace con corazón y a pulmón de las subcomisiones y la comisión directiva, la subcomisión de fútbol como la subcomisión de fútbol infantil trabajan a destajo y todo a pulmón y estas cosas te van amargando mucho, nos cuesta un montón todo y ahora, por ejemplo, ayer querré practicar, vamos a prender las luces y nos robaron todos los cables, hace que tengamos para las actividades, no sabemos si vamos a poder jugar el sábado, si vamos a poder jugar el lunes, nos complica todo. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser una solución factible para poder evitar que sigan robando en la cancha? Bueno, sinceramente lo que es inseguridad uno no lo puede manejar, si no tenés que terminar poniendo vigilancia privada adentro, en la cual uno no tiene los medios para poder solventar el tema de vigilancia, y más patrullaje. Nosotros hemos hecho todas las denuncias, tenemos la colaboración de la policía, la colaboración de todo el mundo, pero bueno, el tema es, ¿los cables a dónde van? A alguien los compra los cables. Sí, claro. Y si no paramos la venta de cables, va a seguir pasando. Estamos a tres cuadras de la plaza, no estamos en un campo en el medio de la nada. Ahora, entiendo que lo que significa el robo de estos cables es una suma realmente importante para el club, ¿verdad? Sí, para el club, ya nosotros venimos con la mala suerte que nos tocó la lluvia en el baile de Navidad, entonces ese es un ingreso que es muy importante para el club, este año no lo tuvimos, entonces las condiciones del país no están dadas como para que los clubes vayan a avanzar mucho este año, y sinceramente todo esto te va frenando un montón de cosas. Por lo próximo, ¿qué es lo que van a hacer, Miguel? Y por ahora, ver a ver cómo podemos hacer para poder poner los cables y hacerle una medida de seguridad para que nos vuelvan a robar. El tema es, hoy no te roban el cable, inmediato te roban 10 metros de alambre. Es la quinta vez que entran en un mes y medio. ¿Cómo fue que entraron y cómo fue que salieron de la cancha? Saltan en el alambrado, trepan a la columna, las columnas están tapadas a dos metros y medio, que no podés, digamos, subirte, no podés trepar, saltan igual, cortan arriba, y rompieron las cajas de abajo donde se da la conexión y tiran los cables. Y nadie ve nada, nadie, nadie, nadie ve nada. O sea, los cables te lo podés llevar colgados al hombro, pero los dos perfiles de 12 metros salieron caminando por la calle con los dos perfiles de 12 metros. ¿Y no están individualizados? ¿Ustedes no tienen alguna noción de quién podría llegar a ser? Si son los mismos que las últimas cinco veces. No, no, la verdad que no, la verdad que no. Le pedimos a los vecinos, si alguno tiene cámaras, que pueda aportarnos algún dato, bienvenido sea. Miguel, yo te agradezco mucho por esta comunicación, y ojalá puedan volver a sus actividades cotidianas. Sí, de alguna forma vamos a volver. Tumbar no nos van a tumbar. Vamos a seguir trabajando y de alguna forma lo vamos a poder volver a lograr. El tema es que das un paso adelante y esta gente te hace dar dos pasitos para atrás.